No es posible que hayamos terminado con el amor que teníamos tú y yo no me explico si nos queríamos tanto porque el destino así nos separó y nos fuimos cada uno por su lado a buscar otro nido calientito de amor lo encontraste, también yo lo he encontrado aún así anhelamos volver a nuestro amor más no puedes y yo tampoco puedo no podemos, lo sabemos los dos te casaste, también ya soy casado total, ya fracasamos que nos bendiga Dios más no puedes y yo tampoco puedo no podemos, lo sabemos los dos te casaste, también ya soy casado total, ya fracasamos que nos bendiga Dios te casaste, también ya soy casado total, ya fracasamos que nos bendiga Dios te casaste, también ya soy casado total, ya fracasamos que nos bendiga Dios te casaste, también ya fracasamos que nos bendiga Dios que nos bendiga Dios Gracias por ver el video.